La verdad es que tenemos una tremenda dificultad. El contenido del cable es demasiado gravoso porque está concertado en dólares. El contenido suma una gran porción de lo que es el costo del abono. Casi todas las señales son extranjeras, debemos pagar en dólares, cosa que tampoco estamos pudiendo hacer porque hay una reglamentación del Estado que no nos ha permitido girar. Entonces se nos va acumulando una deuda importantísima en dólares que realmente nos ocasiona problemas serios hasta de corte de señal porque las compañías no entienden lo que nos está pasando. A ver, pasándolo limpio, ustedes tienen que pagar el costo de las señales televisivas, del contenido en dólares, pero cobran el abono en pesos. Ahí está la diferencia. Bueno, como ustedes saben, nosotros pagamos 35 dólares, eran 35 pesos. Hoy los insumos, no solo el cable, los conectores, todo el insumo que hace al desarrollo de un cable, y las señales es en dólares. Claro. Entonces, se nos complica muy, muy, muy mucho el negocio. Ajá. Bien. Quiero decir que estoy en compañía, nos acompañan aquí en la mesa, Rodolfo Gandolfo y Julio Yapó, periodistas de Preta de la Ciudad, Diario de la Razón, Radio Chivilcoy. Pero seguramente ustedes quieren preguntar algo. Sí, buenas noches. No, yo quería preguntar al señor Paduna, que es un hombre de los medios, de la televisión. Él tiene una empresa, como dijo, estuvo en Chivilcoy. Si bien todos sabemos que los insumos son en dólares, y la facturación lamentablemente hay que hacerla en pesos, porque ninguno de los abonados a los cables maneja muy dólares, por lo menos la gran mayoría. Si no es posible, en lugar de bajar la tarifa, porque por ahí no se puede, hacer paquetes diferenciados para que un sector de la población con menores recursos pueda acceder a la televisión por cable, abonando una tarifa inferior. No sé si técnicamente es posible, desconozco el tema. Sí, mire, yo le comento. Nosotros tenemos bolsones de mucha pobreza en las áreas donde tenemos nuestras operaciones de cable. En algunos casos, tenemos áreas completas donde hemos codificado todas las señales. ¿Qué significa codificar 60 señales? Por problemas de seguridad, por problemas de un abono diferenciado, es posible. Pero es un costo tan grande, yo hablo de insumos de la televisión, un decodificador está costando alrededor de 250 dólares. Entonces, para codificar un área de 400 manzanas, hay que tener un equipo especial, y en cada hogar, un decodificador que decodifique las señales que usted quiera mandar. Es decir, económicamente es inviable. Enviarlo porque el decodificador hay que pagárselo al proveedor extranjero y hay que pagárselo en dólares. Entonces, es muy gravoso la instalación de un sistema codificado en áreas. Porque si usted emite la señal, yo técnicamente no estoy en condiciones de decirle cómo es el proceso técnico. Entonces, si usted emite una señal, habrá que hacer algo así como lo hacen con el fútbol, con los eventos codificados. Para eso hay que tener un equipo. Para eso tenemos que invertir millones de pesos, una cifra importante, y si el abono va a ser diferenciado, no justifica la inversión que hay que hacer para codificar todo el sistema. No se recupera. No, no se recupera. Yo técnicamente es más o menos así como le digo. Es más o menos lo que pasa con el fútbol. Hay quienes lo quieren y quienes no lo quieren. Entonces, el que quiera una película codificada o un evento o los eventos que ustedes normalmente han de tener acá en Chivilcoy, entonces tienen que pagar en forma diferenciada. Yo lo que le quería preguntarle a Padula es cuánto cobra en las ciudades donde usted compite, con Multicanal o con otras empresas. Tengo entendido que es una tarifa muy inferior a los 43 pesos con 50 que ha venido el abono de este mes aquí en Chivilcoy. Bueno, en los lugares donde competimos estamos cobrando 35 pesos con 90 porque hasta el mes pasado pero no nos dan los costos. Entonces, estamos en un plan de ajuste de los valores. Lamentablemente nos gustaría poder seguir seguir ofreciendo un abono que sea interesante pero no nos dan los costos por lo que le decía anteriormente los costos de las señales lamentablemente... De todas maneras, siempre es más bajo porque acá en Chivilcoy... No sé cuánto es el abono de Chivilcoy sinceramente no... De 43.50 A partir del mes pasado, este mes. De este mes. Y seguramente lo que vamos a nosotros también tener que ajustarnos porque no es el problema de Multicanal sino es un problema de la industria es un problema de costos es un problema de país no de la industria estoy diciendo nada es un problema de país mi apreciación es que los costos del contenido hacen que se tenga que trasladar a la gente. ¿Qué opina usted si en Chivilcoy se da una situación con la que se avizora un corte importante en el número de clientes de abonados al servicio? ¿Qué puede pasar con la empresa? Es un riesgo empresarial que lo deberán asumir la empresa es una empresa privada asume el riesgo de que si se le borra a la gente bueno, no tendrán el servicio. ¿En su empresa qué porcentaje de suscriptores que se borren podría soportar sin dejar el negocio en una determinada ciudad? No, no dejarlo no nosotros pensamos que si asumimos el riesgo de ir a una ciudad como lo hacemos habitualmente vamos a una ciudad corremos riesgo de penetración no vamos para para dejar el negocio ¿Qué pasaría Padula si a usted en una de las ciudades donde está operando la gente le hace una movilización semejante a la que ocurrió acá el día el día martes ¿cuál sería su respuesta? Es decirle este es mi servicio este es mi mi negocio este y lo soportaré tendré que soportar los inconvenientes naturales de un riesgo empresarial ¿no se vendría a bajar el precio? teniendo en cuenta que con usted un interlocutor válido con multicanal de repente no se sabe quién está a la cabeza de la empresa porque están en Buenos Aires no se conoce es una empresa digamos grande y en cierto modo fantasma al mismo tiempo no, no, no no comparto lo que usted dice no, sinceramente no no es una empresa fantasma es una de las compañías este más grandes que tiene la industria de la empresa no se sabe con quien conduce con el dueño con quien hablar con usted no, no en ese sentido la compañía tiene sus dirigentes tiene sus sugerentes tiene sus representantes yo también tengo mis mis gerentes mis técnicos si hay un 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 grupo de personas que en una localidad este tengan un problema obviamente yo no no estoy charlando como estoy charlando con ustedes esta es una circunstancia que es muy especial por ser hijo de Chivijoy por este haber vivido este problema con anterioridad de que la gente se borra ustedes son testigos lo que pasó en su momento con que los medios decían que no teníamos una novela la gente y más solamente protestaban y bueno este nosotros lo lo resolvimos como más conveniente creíamos por eso se fue por eso y una de las causas es que tuvimos que cambiar de aire era una motorización importante por una novela que no que no estaba y una exclusividad que tenía justamente esta empresa no en realidad hicimos un negocio de cambio este porque era muy importante la pérdida este de de la actividad y bueno soportamos perdía plata del cimito sí 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 y este estamos documentados sí yo quería preguntarle porque usted en las ciudades donde compite con multicanal a la vez es socio de multicanal ¿cómo es esta relación tanto difícil de comprender? socio y competidor ¿no? no la empresa este compraron un sistema de forma global es una empresa muy grande y bueno en un área tenemos pero convivimos y competimos como se compite como si nos fuesen socios ¿es posible hacerlo? sí sí es posible el día ayer a través del diario de la Nación se conoció que la empresa cablevisión uno de los grandes grupos junto a multicanal a nivel nacional dos de los grandes ¿no? entró en default ¿cuál es el futuro usted avisora de la televisión por cable teniendo en cuenta el enorme desarrollo que tuvo en la década del 80 del 90 que nos posicionó en un lugar de privilegio a nivel mundial y esta crisis que bueno parece no tener fin sí el problema es de de país las empresas este han apostado a a a una tecnología que yo no vislumbro que que podamos seguir manteniendo no nos toca de cerca nosotros tenemos este un importante anillo de fibra que da señal y prestación a muchas localidades lo hemos hecho en una era de tecnología fácil de llegar este yo vislumbro de que la calidad de del contenido de los cables y de las empresas va a tener que que bajar la oferta porque no la podemos no la podemos el problema comienza con la devaluación o antes yo creo que con la devaluación este este cambio de de sistema en el país hace que ya una computadora usted no pueda saber si la puede poner ¿cómo se hace frente ahora a la competencia de la televisión satelital que está ofreciendo sistemas novedosos para compartir entre dos o tres vecinos por ejemplo no desconozco cuál es el tema sinceramente no no sé qué es lo que ofrece pero la la televisión satelital para el conocimiento de ustedes este no cuando llueve no se ve así que no se apetece quería preguntarle también otro otro tema vinculado con que desde hace unos pocos días está nuevamente al aire la señal Santa María en la ciudad de Mercedes que llega a Chivilcoy y tengo entendido que usted se hizo cargo de la explotación de ese servicio que había sido dejado hace unos cuantos meses por la arquidiócesis por problemas financieros justamente cuál es el matiz que piensa darle a esta señal católica bueno es una bendición de Dios poder este aportar a un gran territorio este el desarrollo de del canal del obispado de la arquidiócesis en ese lugar es un plan interesante que si Dios quiere lo se lo comento hemos hecho un convenio con Clara Visión con Clara Visión el canal mexicano y hemos instalado en la basílica un estudio como para transmitir todos los eventos en la desde la basílica todos los eventos importantes que se desarrollen desde ahí y seguramente en un en el curso del año estoy esperando gente de de Clara Visión que va a comenzar a llamarse en un plazo no muy lejano el canal Santa María también Clara Visión o sea que estamos intentando desde desde Luján eventos importantes como que los tiene Luján y los tiene el país y nosotros desde ahí poder subirnos al satélite que ya estamos en disposición de ese tema una hora dos tres acontecimientos de importancia que lo pueda ver el mundo este Clara Visión está en México en España en Estados Unidos y si hay algo interesante en Chivilcoy por ejemplo acuérdese las fiestas del Carmen se pueda llegar por ejemplo a grabarlo y que el mundo vea que en Chivilcoy todavía se festeja con los fuegos artificiales como era cuando éramos niños nosotros y la señal va a ser satelitaria porque acá llega a través de microondas como va a ser el sistema si, inicialmente estamos con microondas este hay una otra buena noticia que que se la he comentado al señor arzobispo este sábado cuando se hizo la conferencia episcopal que hay un operador muy importante de Buenos Aires que ya también nos toma la señal y se va extendiendo ¿le contesté? si, se decía que este arzobispo no tenía interés en el proyecto comunicacional que había lanzado Monseñor Emilio pero bueno esto da por tierra con aquellos comentarios mire, usted sabe que se dice muchas cosas el señor arzobispo entiende que los medios de comunicación ustedes este medio son importantes para poder llevar la palabra de Jesús y que nos hace mucho falta vuelvo un poquito al tema al principio como para ir cerrando la nota que posiblemente a la gente además de las preguntas interesantes que también han hecho los colegas en este momento la discusión era el costo del servicio de cable queda claro de acuerdo a su visión como operador de cable que en este momento bajar costos es imposible no, subirlos nosotros tenemos que resolver bajarlos es imposible hay que subirlos instalar un sistema de cable es muy costoso no hay tecnología hoy disponible como para poder hacerlo y si la hay hay que pagarla en dólares cuando yo vine a Chivilcoy un metro de cable costaba dos dólares han pasado ocho años hoy un metro de cable cuesta ocho dólares entonces esto es para reafirmar aquello de que algún comentario he escuchado de que existe la posibilidad de la instalación de Padula de un cable Chivilcoy no es así no viene no venimos no venimos porque hay que gastar muchísima plata recuperar un millón y medio de dólares no se pueden recuperar los inversionistas necesitan los reintegros de sus aportes y la rentabilidad y luego lo que decía al principio los contenidos los contenidos son demasiado caros para venir a cobrar 35 meses o 40 sería una cifra de competencia le digo la última usted dice que no vienen que no vienen eso está claro pero ¿lo tentaron para venir? sí 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 algunos empresarios están gente por diferentes lugares como estuvimos me preguntan permanentemente cuando vuelvo porque estoy haciendo algunos emprendimientos en Chivicoy inmobiliario este y entonces piensan de que si estamos estoy viniendo a Chivicoy es porque por el cable no el cable este para nosotros no el Chivicoy no si lo que le digo a ustedes y a los señores periodistas que ellos conocen lo que ha pasado en su momento cuando vinimos a desarrollar el negocio que a mí hoy me ha llamado la atención muy mucho los medios locales como como le dieron a este caso del aumento del abono este tanta repercusión principalmente los medios de radio le han dado una importancia y estuve escuchando un poco la gente que llamaba y me hizo acordar cuando en su momento me atacaban a mí y ustedes son testigos de que he tenido alguna palabra fuera de lugar con ustedes porque los hacía culpables del ataque de la radio hacia no tener una novela este pero me pregunto ¿cuánto pagan de teléfono ustedes? a ver a ustedes le preguntan yo no tengo teléfono ¿y ustedes? el doble ¿cuál es el doble? el doble de carne y miren que fenómeno miren que confesión que es fantástico no le puedo vendir está bien pero fíjense que es fantástico no motorizan yo hablo de esta colar y le pido disculpas el que vayamos a decirle a Telefónica ¿por qué nos cobra más caro? y Telefónica que me perdonen lo que voy a decir no entiendo mucho de tecnología no tiene el contenido que tenemos nosotros es el cable que está conectado y el contenido se lo da a usted usted habla con el señor marca el número y se conecta y paga el doble que el cable entonces eso es que para que la gente entienda que nosotros los operadores de cable estamos ante un problema de contenido y de insumos yo le digo esto que nos hacemos eco de todas las inquietudes de la gente el servicio telefónico y otros servicios públicos cuando hubo que también censurar alguna actitud en el caso de la empresa de gas inclusive lo hemos hecho hasta ahora yo me conozco hasta ahora el servicio hablo de lo que me ha pasado a mi con ustedes el servicio telefónico hasta ahora ha aumentado hasta ahora lo que me ha pasado yo digo hoy y vine de comedido acá pero le pido perdón a ustedes dije che yo quiero contar la historia de lo que a mi me ha pasado con este problema de que no teníamos el canal ese o tenía exclusividad que está acompañando digo la gente tiene que entender la gente el abonado que la situación del del país la situación de la economía es la que nos ha llevado a aumentar el abono pero no a nosotros no es agradable Padula permítame un segundo le voy a contestar porque hice un poco alusión personal por el tema del teléfono que yo le confesé la realidad de lo que pago el teléfono pero con muchísimo dolor también se va a hablar en el diario de ayer el diario de la razón en cual tengo la suerte de ser secretario de relación o jefe de relación o cualquiera no, no interesa porque no tiene ninguna importancia soy uno más en una columna de opinión yo puse este tema que usted saca a colación y lo puse como ejemplo que me hubiese gustado que la asamblea popular y mucha gente que vino a ser aquí a balance frente de multicanal a reclamar por un servicio que no puede pagar porque yo tampoco lo puedo pagar hubiese también reclamado por el litro de querosén que vale un peso y la gente más humilde de lo que necesiten lo va a poder pagar ¿por qué no fuimos en abrazos simbólicos del hospital que solamente estaban los médicos? ¿por qué no reclamamos como dice usted por telefónica? ¿por qué no reclamamos con Camusi que hemos reclamado nosotros por lo menos en particular pero que nos sirve y yo quiero a toda la comunidad? ¿por qué no reclamamos con un montón de cosas que están aumentando y que no podemos pagar? y hay sectores como el tema de que no sé que lo quiero traer a colación puede ser algo que afecta a la gente más pobre es un problema es un problema de país exacto es un problema de país pero tenemos derecho real las prioridades ¿sabes cuál son? las de trabajar en armonía las de trabajar en positivo las de trabajar por el bien común de este pueblo que ustedes porque a mí me lo hicieron y yo por eso en su momento cuando antes de esta entrevista les pedí disculpas les pedí disculpas me hicieron recordar lo que me pasaba a mí se venía la gente a borrar en la radio están diciendo que se quitó el programa están diciendo entonces vine y le pedí disculpas a este señor que está acá en el canal dije me gustaría tener un aporte mío para que la gente la que está viendo si este programa está en el aire sepa que que no es antojadizo aumentar el abono no es a nadie nos gusta de que se nos borren de ser el malo de la película en absoluto que se nos borren que nos quedemos sin clientela es una clientela el abonado es un cliente que le queremos brindar esta prestación la mejor del mundo pero no nos dan los costos entonces yo me acordé de lo que me pasaba le pedí a a este hombre Marcelo creo que se llama y le dije mira lo que está pasando en Chivicoy es lo mismo que me pasó hace ocho años a mí me permiten que yo pueda expresar y contarle a la gente que es ese comentario que se ha hecho es malintencionado han querido comenzar una promesa de que nos vamos a instalar porque yo vengo por lo que decía y no es así que no se deje usar usted dice que lo han querido involucrar maliciosamente en el tema yo no por eso quise venir y desmentir que no no nos vamos telered no viene a Chivicoy yo quiero lo último mañana la gente de la asamblea popular se va a dirigir primero a la municipalidad le va a exigir o a pedir como usted quiera llamarle al intendente a los concejales la factibilidad de instalar a través de la antena comunitaria que sirve de repetidora para canal 7 más señales de aire eso como usted como hombre de las comunicaciones ¿es factible o no? no no técnicamente digo no posiblemente no sea lo correcto pero voy al sentido común la municipalidad que creo que tiene serios problemas económicos serios problemas de funcionamiento no puede instalar un equipo para dar 5 o 6 señales luego para recibir esas 5 o 6 señales hay que tener un elemento ese elemento es el que pueda valer 200 dólares 100 dólares hay que tener algo que reciba y que decodifique o que aclare cuál es el canal 7 el canal 2 que sepa y también una autorización del confer por la licencia porque no es tan simple yo creo que la parte municipal y de las licencias ya lo pueden obviar no es fácil es un trámite largo no es fácil pero para emitir si es en el aire tiene que ser con equipos esos equipos son costosos si dicen bueno vamos a bajar 10 señales o las de aire tiene que ser por un cable hay que instalar un cable y quien invierte 2 pesos de 2 dólares por metro lineal no puede ser por aire exclusivamente y como lo hace de que manera tiene que tener un regalo una señal una si como creo que hay entonces usted se desenchufa del cable y ve canal 7 pero para tener 5 señales habrá que tener 5 transmisores eso es muy costoso no es de fácil realización muy agradecido y me entendió lo que dije en el contenido al señor Gandolfo lo que le conté cuánto paga por el teléfono dígalo de nuevo eso no tiene el contenido se lo da a él claro padre no me escucha no me escucha no, si te escucha si, si, no me escucha si, no, te escucha te está escuchando bueno, bueno bueno, gracias por haberme recibido estoy asombrado me escucha hablar este y no la verdad le dije que no sabía un diálogo muy lindo bueno, en definitiva para cerrar usted viene a Chivilcoy como hijo de Chivilcoy viene como hombre de negocios que tiene algunos emprendimientos inmobiliarios no viene con un cable en absoluto de miéntalo no vengo con el cable a pesar de que algunos interesados me andan buscando me andan preguntando ¿qué anda buscando? hay alguna no va a decir que somos interesados nosotros ¿no? sí, sí, sí bueno, bueno ¿cómo se puede? ¿por qué no? sí, sí pero hay es un medio importante el de ustedes y bueno la gente se cree que poner un cable es ir subirse a las ménsulas poner un cable yo lo repito con respeto con humildad con todo lo que te pueda decir no es no es factible no hay emprendimiento posible en este momento en este momento no se puede hablar de cable de miéntalo